¡Oigan, tú no estás ahora! ¿Quieres tener? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no se puede envolver! ¡Vámonos! ¡Yo me quiero ponerte a la sentidora! Ok, yo soy el Rey! ¡El Rey Topper! ¡No, velo, velo! Pero tú no sales! ¿Quién no sale? ¿Cuánto no sale? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién quito para salir? ¡Vámonos! ¿A quién sale o no sale? Déjenme ver. No, pero él está en cabeza abajo, déjenme ir a ver. ¿O será que no te ha dado bien la cámara? Sí, pero... ¿Cómo está en cabeza abajo? ¿A quién voy o qué? Solo él quiere tomársela. Están muy serias las abuelitas ahí. Siempre se han sido. ¡No, pero sí! ¡En serio! ¡La abuelita sí me inigna! ¡No, pero sí! ¡No, pero sí! ¡No, pero sí! ¡No, pero sí! ¡No, pero sí!